La pérdida de agua que hay que tirar, pero eso es por las otras horas, noche y día, meses y meses, y hasta años y años que lleva esto aquí. Esto es una pérdida de agua. Esto es para denunciarlo, hombre. Tantas escases de agua y se está yendo aquí el agua, vamos. Agua buena, agua dulce, buena. Agua potable. Agua que sale del grifo de nuestros hogares, señores. Tiene el mismo puente Suazo, al final del puente Suazo, abajo. Qué lástima de agua, mira, con la escasez que hay por todos lados. Ya no van a cortar el agua, ya no nos van a reseñar el agua, mira. Esto tiene que arreglarlo, ¿eh? Esto hay que estar enfadado. Bueno, para de hacer otro vídeo por el otro lado, que está peo todavía. Mira qué lástima de agua, mira. Agua buena, ¿eh? Agua dulce, buena. El salidero de agua que tenemos aquí, señores. Otro igual, pero en el mismo lado. Mira. Ven. No se iría. Meses y meses. Aquí lo lleva. Mira, es un río, mira. Ven. Venga, para que tomen conciencia. Esto hay que enfadarse. Vamos cortarnos el agua y quitarnos presión. Es un... Y multar, que gaste. Eh, está aquí. Ahí aquí hay que multar aquí, ¿eh? Bueno, pues ahí lo lleva ahí. Esto está aquí, en el puente Suazo. San Fernando Televisión.